Fernando Sánchez es ultramaratonista. Asegura que comenzó a correr para cuidar su salud. Sus primeras carreras fueron cortas, terminando siempre entre los primeros puestos. Fernando corre carreras de más de 100 kilómetros de distancia y es campeón argentino. Esta semana va a correr la ultramaratón de La Plata que dura 24 horas. Hoy, en Buenos Días, Buenos Aires, Fernando Sánchez, un corredor sin límites. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? Bueno, ya habéis estado con nosotros. Habíamos charlado antes. Pero esto llama la atención porque son 24 horas corriendo sin parar. Sin parar, sí. Es llamativo. ¿Ya lo has hecho? Lo hice ya. Esta es mi séptima. Séptima vez que has hecho. Séptima vez que corro 24 horas. De hecho, ya la has ganado. La he ganado en el Parque Sarmiento. Bien. Con 190 kilómetros. A ver, bueno, hay un montón de preguntas, pero ¿cómo es esa experiencia? Ya que la tuviste. ¿Cómo es estar 24 horas todo el día corriendo, ver cómo se hace de día, cómo se hace de noche? Pasar todo el día. Sí, es difícil. Pero teniendo cabeza y entrenamiento se puede. Ajá. Es muy difícil porque, bueno, no es para cualquiera. ¿Es tan importante la cabeza como el entrenamiento? Es más importante la cabeza. Sí. Es más importante la cabeza que el entrenamiento. Es más importante la cabeza. Sí. Porque si no hay cabeza, por más entrenamiento no... ¿A qué te referís con eso, con la cabeza? ¿Qué tenés que estar pensando? ¿Qué te concentrás? Y tenés que tener un umbral del dolor. Ajá. Hay que soportar los umbrales del dolor. ¿En qué momento empieza a doler bastante, digamos? No, no, durante la carrera misma. Podés soportar descomposturas, dolores articulares. Son 24 horas que uno está corriendo. ¿Y ahí cómo te vas hidratando? ¿Agua, lógicamente? No, hay puestos. Hay dos puestos de hidratación y comidas. ¿Comida también? Sí. ¿Qué comes, por ejemplo, una banana? Cualquier cosa. Hay de todo. Ah, vamos a mucho bondiola, ¿no? No, 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 por eso, no, 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 no. Pero eso te lo van tirando y vos lo vas... No, 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 está en una mesa y uno lo agarra... Y seguís, por eso, eso es bueno aclararlo, no es que frenás para comer. Y bueno, pero cuanto uno más pare, menos kilómetro vas a hacer. Claro. Ese es el tema. ¿Y el tema de... ¿Para ir al baño? No, son segundos. Uno va hasta el baño... Bueno, ahí es el único momento que decimos, bueno, freno cinco segundos. Sí, que son cinco veces. Seis veces, bueno, uno controla todo eso. Y ahí, por ejemplo, cuando ya corriste varias horas y tenés que parar, por ejemplo, para ir al baño, ¿no se empieza a calandrar todo? No, 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 porque uno tiene un concentramiento en la cabeza que la concentración es fundamental. A mí me pasa cuando salgo a correr, por ejemplo, salvando las distancias, obviamente, que me juega mucho en la cabeza. A ver, cuando voy a correr una plaza o un parque, ya me aburro, ¿viste? Sí. Pero yo sé que puedo dar más. Yo sé que, por ejemplo, una hora puedo estar trotando. Claro. Pero pero es que cuando hay una plaza o un parque, a los 25 minutos ya me canso. ¿Cómo manejas vos eso en relación a lo que dijiste recién, que es más importante, la cabeza que el entrenamiento cuando corres? En este caso, el viernes vas a correr en el estadio Ciudad de La Plata, que son 400 metros. 300. 300. 300 metros. O sea, para estar 24 horas, ¿cuántas vueltas son aproximadamente? Y daré, no sé, son 180 kilómetros aproximadamente, ¿qué quiero hacer? Ajá, 180. Así que son varias vueltas. Bueno, ¿y cómo manejas eso? Es cabeza, es la cabeza. No, no, no. ¿Y en qué pensás? Nada. Porque, a ver, cuando, qué sé yo, me pongo un ejemplo. No, no, uno mete. Yo soy de City B y digo, bueno, me quiero ir corriendo hasta el centro de La Plata, que son 15 kilómetros. Entonces tengo un objetivo en la mente que digo, quiero llegar allá. Pero cuando lo tuyo es al revés, porque es tiempo y no un objetivo para llegar a un lugar. Una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuatro vueltas. Y ahí te vas acostumbrando. Es la cabeza, nada más. Uno piensa, la cabeza en blanco. A ver, Fernando, vas a correr 24 horas. ¿Cómo es ese entrenamiento? Para llegar a decir, bueno, yo me banco 24 horas corriendo, sin calambres, con dolores, pero me los aguanto, no me puedo rendir. ¿Cómo se llega al viernes, digamos? ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando y de qué manera? Yo hace ya una semana que no estoy entrenando. Lo único que estoy haciendo es en hongaciones y nada más. Y descanso y comer. ¿No corres? No corro. Es bueno aclararlo eso. No corro. Durante aproximadamente ya hace 10 días que no corro. ¿Y por qué? Para estar bien descansado. Llegar bien descansado el cuerpo. Ya el entrenamiento lo tengo adentro. Ya está. Y vos decís que en dos semanas, digamos, no se pierde eso. No, no se pierde para nada. Puedes salir a trotar dos o tres kilómetros para tener un recuerdo, pero no pasa nada. O sea que en este momento es más importante descansar. Es más importante descansar y comer. Y comer. Y comer bien. Y estar tranquilo, nada más. Sí. No tener tanta euforia y todo eso. ¿Y se puede? Nervios, sí. Y si hay que pilotearlos. Se puede, sí, sí. En las primeras carreras no. No, pero ya ahora... Para llegar a esta base, digamos, de que vos te puedas permitir dos semanas sin entrenar y llegar a hacer una competencia sumamente exigente como la del viernes. ¿Cuál es tu entrenamiento? ¿Vos cuánto corres por día o cada dos días? ¿Cómo corres vos? Por día o día por medio hasta 15, 17 kilómetros. Más no. Ajá. ¿Dónde lo corres? ¿Dónde hacés? En el Padre de los Niños. Siempre vas ahí. O me voy a Ruta 11. Ajá. ¿Que en tiempo es cuánto? Más o menos, ¿una hora y pico? Hora 20. ¿Una hora 20? Sí, una hora 20. Voy rápido. Pero indudablemente has corrido toda la vida, digamos. Y hace 12 años. 10 años que estoy en la Ultra. Ajá. ¿Y antes? Antes no. Antes hacía otra actividad deportiva. Mirá. O sea que maratonista relativamente nuevo, digamos. 10 años. Sí, 10, 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y cómo es la relación en la carrera misma? Porque tomemos que son 24 horas. Uno por ahí que sale a correr 15, 20, 30 minutos. Es 24 horas. Un día entero que te levantás, que vas al laburo, que laburás. Tal cual. Que dormís. Que almorzás, que mirás la tele, que te dormís una siesta y que vas a jugar fútbol con los amigos. Es un día entero. ¿Cómo es la relación? ¿Cuántos competidores son? 50, bra. ¿Cómo es la relación con los otros competidores? Y es de muchísima amistad. Claro, eso. ¿Se da el ánimo o querés ganarle? No, no, no. ¿Y cómo es? ¿No podés contar alguna interna de ahí? No, yo cuando salí campeón argentino, estaban los dos mejores del país. Y nada. Yo, expectativas están entre los primeros cinco. Nunca pensé que iba a ganar un campeonato argentino. Y sin embargo, bueno, se dio y a las dos horas antes se habían caído ya y los traté de levantar, pero no, no había caso. Igual que... En el ultra no se hace eso. Bueno, pero a lo que voy. Yo corrí una maratón de 10 kilómetros. Sí, sí, sí. No, ni una maratón, un cuarto de maratón. Que vos decís, bueno, voy regulando, arranco tranquilo. ¿Cómo se maneja la velocidad ahí? No, no, no hay tanta velocidad. No, no, no. Vas muy despacio. Y con una estrategia de carrera. Tenés que tener una estrategia de carrera. ¿Cómo son esas estrategias? Y la estrategia de carrera que hay veces que tenés que caminar un poco. ¿Ah, sí? Como para descansar. Pero caminar. ¿Caminar? Es una caminata rápida. ¿Cuánto tiempo después de que arrancaste más o menos? No, podés hacer una estrategia de 10 vueltas corriendo y una caminando. Pero así durante 24 horas. Mirá, es difícil eso, ¿eh? Es muy difícil. Es más difícil que correr continuo. Sí. Y con respecto al sueño, ¿cuántas horas dormís? Un poco. Y la hora que uno se quiere ir a dormir es la hora que se viene un poco. Porque a ver, el viernes esto a qué hora es? A las 9 de la mañana. A las 9 de la noche ya el cuerpo empieza a tirar un poquito para dormir. Que es recién la mitad. Claro. Hay carpas. Cada competidor se lleva su carpa. Yo no llevo carpa. No llevas carpa. No, no llevo carpa. Porque lo que hace, digamos, la cabeza es tentarse y sí, o sí, irte a la carpa. Claro. Entonces yo no llevo. Si llevo una reposera para por ahí descansar un poco. Y el descanso previo, el de la noche anterior, ¿cuántas horas dormís? No, no, no. Ocho horas, siete, ocho horas. Normal o normal, digamos. Sí, normal. ¿Y cómo es el recuento? ¿Cuántas vueltas corre cada uno? ¿Cómo se maneja eso? Con chip. Es con chip. Sí, sí, con chip. Y gana el que más vueltas da en 24 horas. El que más kilómetros da. El que más kilómetros hace en 24 horas. Exacto, claro. El que más kilómetros hace. ¿Cómo son los estudios previos a anotarte o a realizar esta carrera? Imagino que son obligatorios. Hay algunos estudios obligatorios, pero yo voy más a, digamos, a estudios más complejos, que me está haciendo Alejandro Vilches, un cardiólogo. ¿Cómo son los estudios? Del Hospital Italiano. Y todo, ergometrías, todo eso. ¿Y bien? Sí, sí. Ahora tengo que ir hoy justo al hospital y ver cómo voy a estar. ¿Cuántos años tenés vos, Fernando? 50. 50. ¿Qué beneficios te trae estar también físicamente, entrenar, digo, más allá de esta maratón que vas a correr, que es impresionante, en el día a día? ¿Como consejo? Sí, sí. Yo creo que como consejo es mejor correr 10 kilómetros que 24. Ajá. Porque 24 horas no es para cualquiera. No es para cualquiera. No, está claro que esto lo haces únicamente porque es una competencia. No es porque hace tres años corro y ya me meto en 24 horas. No es para cualquiera. No lo recomiendo para cualquiera. Claro. Sí para los que están realmente entrenados. ¿Vos para cualquiera recomiendas que corra 10 kilómetros, no sé si diario o cada día por medio? Yo cuando empecé la ultra ya venía con 15 maratones de 42 kilómetros. Entonces yo ya tenía una experiencia. 15 maratones de 42 kilómetros. De 42. Ahora tengo 30 maratones. Pero bueno, yo después me incluí en los 50, después en los 100, después recién las 24 horas. ¿En dónde se corran? ¿Hace poco hubo uno en Buenos Aires de 120 kilómetros fue? No lo recuerdo. Bueno, ¿a dónde se corran? No, yo corría la de Monte, 100, la ultra maratón de 100 kilómetros. Y ahí tardé 9 horas. ¿Y el resto de estas 30 que corriste de 42 kilómetros? Rosario, Buenos Aires, La Pampa. ¿Siempre acá en Argentina? Siempre en Argentina. ¿No has viajado para... ¿Y te gustaría? Digo, la de China, la de la muralla china, esa de sentadora, ¿no? Alguna ultra afuera, sí, haría. ¿La de Nueva York también es conocida? Sí, no me gustan. ¿No te gustan? No, no, no. Preferiría ir a la Baywater de California, que son 236 kilómetros en el desierto de California. Ah, se atinmata. Sí, bueno, pero es más tentadora. Bueno, me tienta más esa carrera de la Baywater que es única, que son 60 competidores. Claro. Prefiero esa y no... Está bien. ¿De qué laburas vos? Yo estoy empleado. ¿Yo soy empleado? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te llevas con el laburo, entrenamiento, competencia? No, 10 puntos, no, no hay problema. Sí, sí, sí. Mirá. Porque entrena, los 7 días entrenás. Sí, gimnasio. ¿Cuántos años dijiste que tenías? 50. Yo, por ahí que no te gusta o sueno medio desubicado, pero para un regalo para las chicas, ¿vos te podés levantar la remera? Porque tenés 50 años, en serio, para el tipo que está del otro lado. Nosotros acá tenemos al perro que no es porque a Marón, que además de ser un sexy model, es un tipo que está muy bien armado, que entrena mucho. ¿Puedo montar tus abdominales para...? Los abdominales solo. Sí, porque... Mirá lo que es esto, perro. 50 años. Impresionante. Mirá lo que es esto. Así es. Y mirá lo que es eso. Increíble. A ver, perro. A ver. ¡Vamos, perro! Así duro como la mesa. Che, Fernando, y eso tiene que ver también la alimentación, digamos, la alimentación. Sí, la alimentación y los años, los años de entrenamiento. Claro. ¿Alcohol tomás? No, nada. 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 ¿Antes tomabas? Ni fritos, nada, nada. Ah, comés bien, digamos. Bueno, porque Manu Ginobili, cuando salió campeón la última vez en la NBA, dijo, bueno, ahora voy a disfrutar, después de nueve meses voy a volver a comer una papa frita. Ya. O sea, cero frito, grasas. Cero frito, aderezos, grasas no... Ya, como que no me gustan, entonces no... Claro, claro. ¿No te tentás nunca con un asadito? Carne hace como dos meses que no como. Mirá vos, qué loco. Ah, mirá. ¿Y el cuerpo no lo necesita? Sí, mirá, digamos pescado, pollo. Ajá. No soy muy carnívoro. Mirá, mirá. Bueno, esto va a ser en el estadio Ciudad de La Plata. Sí, exacto. Ahí ponen una pista. Ah, esto que nos contabas fuera de aire también es importante. ¿Cambian el sentido cada seis horas? Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso? Es un reglamento internacional ya que... ¿Vos corres seis horas para el mismo lado? Exacto. Y después da la vuelta. Para cuidar caderas, todo eso. Que hay una inclinación en la pista. Sí, en las pistas sí hay inclinación. Claro. Entonces el reglamento es ese. Bueno, esperemos que no llueva. No, hay problema. Si llueve no hay problema. Claro, porque hay techo pero para las tribunas. No, no, no. He corrido 24 horas con lluvia. ¿Sí? Sí, sí. Mirá vos. Amor al deporte. Exacto. Bueno, Fernando, le damos un aplauso a Fernando. Suerte. ¿Está con suerte? Sí, cómo no. Los que me ayudan en base a Ruta, Eurovisión, La Óptica y Asali. Bueno, que bancan esto que es importantísimo. Con toda la movida. Bueno, gracias, Fernando. Bueno, listo. Te agradezco. Gracias. 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 Gracias.